Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone el mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia conscupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La conscupiscencia concibe y da a luz el pecado, y el pecado cuando madura engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró, mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir, los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, sus discípulos se habían olvidado de llevar comida, y sólo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, Tengan cuidado, con la levadura de los fariseos, y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? Le respondieron, Doce. Doce. Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Le dijeron, Siete. Y les decía, ¿Todavía no entienden?